En política nadie está muerto, en política nadie está muerto, todo aquel personaje que participa de la política está vivo, todos, todos pueden hacer. Yo, por ejemplo, me gustó mucho lo que decía del PRI, el PRI no está muerto, y el PRI no se va a morir, con todo respeto. Yo veo y lo digo en aprecio, ni siquiera soy amigo de Leslie Hendricks, dentro de los exgobernadores con el que menos me llevo es con Joaquín Hendricks, apoyaste a su mujer por obvia razón, porque era disidente, era disidente de Hendricks, apoyaba a María Rubia porque era disidente de Hendricks. Le dije un día, usted doña María era una impertinente política. Pero aportó doña María. Claro, claro. Entonces, pero reconozco a Leslie Hendricks, por ejemplo, que asume con una madurez enorme llevar la candidatura del PRI en unos momentos verdaderamente complicadísimos y ver el esfuerzo de organización, discursivo, de presencia. Eso merece mi aplauso, merece mi reconocimiento, porque uno que conoce al PRI perfectamente y que sabe cómo se movían las cosas, entiende el esfuerzo que está haciendo Leslie Hendricks. Y para la democracia es importante que los partidos como el PRI no desaparezcan.